Puedo decir que conozco el amor Puedo decir que ahora soy muy feliz Puedo sentir en invierno calor Puedo decir que en otoño si hay flor Puedo decir que la vida me trata muy bien Todo gracias a ti Puedo mirar en tus ojos lo bello que el mundo es Porque te amo, te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios Bien lo saben que te amo Y nada ni nadie en el mundo Podrá separarme de ti Puedo decir que ahora tengo un porqué Puedo decir que ya no hay soledad Puedo decir que trajiste la fe Puedo decir que el amor es verdad Puedo decir que la vida me trata muy bien Todo gracias a ti Puedo decir que la vida me trata muy bien Puedo decir que la vida me trata muy bien Puedo decir que la vida me trata muy bien Puedo decir que la vida me trata muy bien Puedo decir que la vida me trata muy bien Puedo decir que la vida me trata muy bien Puedo decir que la vida me trata muy bien Puedo decir que la vida me trata muy bien Puedo decir que la vida me trata muy bien Puedo decir que la vida me trata muy bien